Muchísimo gusto recibir en estos micrófonos a mi querida amiga Margarita Blanco. Ella es psicoterapeuta, especialista en desarrollo humano y autora de un libro fantástico que se le recomendamos muchísimo, que es Sanación emocional del niño interior. Y es la creadora del método de crecimiento personal Ser Mejor Ser. A eso me encanta, ser un mejor ser. Está lindo, bienvenida Margarita. Qué gusto, qué gusto mi queridísima Ethel. Oye, y vamos a hablar de la clave de la verdadera autoestima. Yo creo que todos deberíamos de saberlas. Aunque a veces nos sentimos así, o aparentamos. Aparentamos, que es diferente. Exacto. Estar a todo dar y tener como todo el control de lo que sucede. Así, guardamos mucho dolor y nuestra autoestima está muy baja. Muy, muy golpeada, ¿no? Muy golpeada. Claro que sí. Pues fíjate que hay que entender de dónde o cómo se establece cuál es la base de la verdadera autoestima. Y la verdadera autoestima es algo que, por ejemplo, se trabaja mucho en la adolescencia, ¿no? Sí. Mamá, es que me ve horrible, mamá, es que... ¡Estás linda! Y la mamá la trata de convencer de que es preciosa o de que el chamaco está guapísimo. Y él dice, no, 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 estoy horrible. Pero no se forma la verdadera autoestima en la adolescencia. El cimiento de la verdadera autoestima está en los primeros años. Ay, en la torre. En los primeros años, cuando todavía estamos apenas entendiendo qué cosa, qué pasa con el mundo, cuál es nuestro lugar, dónde es que estamos ubicados. Porque en esos primeros añitos, en esos primeros seis, siete, ocho años de vida, se establece algo que es fundamental, que es el autoconcepto. Ay, a ver, ¿y qué hacemos con eso? El autoconcepto es cómo me defino yo a mí mismo. La manera como el niño tiene para describirse a sí mismo es observar el reflejo que de él le da papá o mamá. O papá y mamá, idealmente los dos, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues cuando la mamá, por ejemplo, le empieza a decir a la niña, no andes descalza, te vas a enfermar. Tú no puedes comer helado. Acuérdate que tú eres una niña muy enfermiza. Ay, en la torre, ya me lo creo. Ya me lo creo. O tú eres un niño muy inquieto. Ay, este niño siempre me da problemas en la escuela. Es un travieso. A ver, no, estúpido. O sea, es que así... Qué tonto eres. Ay, babas. ¿Cuándo no tenías que ser? Ay, no. Ese tipo de cosas. Cuando le empezamos diciendo eso al niño, ahí se va formando el autoconcepto. Que déjame decirte algo, Ethel. Es tan negativo el decirle, qué tonto, qué baboso, qué inútil, qué enfermizo eres, como decirle, eres el rey del universo. O sea, ni arriba ni hasta abajo. Exactamente, porque tampoco es el rey, tampoco es el emperador, tampoco hace dos rayones y le decimos, qué bárbaro, pero qué talento, eres un artista, eres un genio, mi amor. Picasso se queda así. Picasso se queda así. Es que lo vamos a enmarcar cualquier garabato que hace. No, tampoco. Entonces, de una u otra manera, yéndonos a los extremos, le hacemos un daño a algo que se está formando, que es el autoconcepto. A ver, pero mi pregunta, Margarita, ¿cómo sabemos cómo manejarlo? Porque nadie, digo, ahorita ya hay algo, un poquito más de educación de escuela para padres, pero nadie nos enseña a ser padres. Así es, desafortunadamente. O sea, a no regarla diciendo cosas, porque a veces lo decimos por hartazgo, por cansancio, por enojo, por, ya, o sea, vete de aquí. Estoy... Me estorbas. O estoy chambeando, déjame. O sea, nadie nos enseña que estamos creando cosas que se le quedan en la... Que se le quedan. Que se le quedan. Que se le quedan. Y entonces, de la manera como el niño perciba su autoconcepto, yo soy tonto, yo soy enfermizo, yo soy el emperador de todos y todos me tienen que hacer caso. De lo que le empecemos a decir, el niño va a formar su autoconcepto. Y después de que tenga ya formado su autoconcepto, a partir de ahí se va a ir dando como cuajando, digamos, su autoestima, que puede ser muy baja y muchas veces se va a ocultar con soberbia. O sea, ¿una autoestima baja? Es soberbia. Cuando tú tienes, por ejemplo, un jefe, ¿no? Que dices, híjole, es que mi jefe es un soberbio horrible y trata horrible a los empleados y nos humilla en frente de toda la gente, etc. Seguramente es una persona que tiene muy baja autoestima y que la trata de disimular diciendo, yo aquí soy el que tiene el poder. Eso también con los padres. Eso también con los padres y eso también con las parejas. Ándale, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave de reestructurar nuestra propia autoestima. Si decimos, yo me siento apenado, me siento avergonzado, me siento... ¿Cuáles son las creencias fundamentales de alguien que tiene baja autoestima? Es, no puedo, no valgo y no merezco. O sea, no puedo, no valgo y no merezco. No puedo aprender inglés, no puedo sacar esa beca, no puedo... No puedo inscribirme en una carrera, no puedo dejar a este... No puedo dejar a este que me golpea, que me trata tan mal. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no soy tan valioso a final de cuentas. Y por qué, y como soy, no puedo, y como no merezco, digo como no valgo, no merezco una pareja mejor, no merezco un buen empleo, no merezco obtener mi sueño, lo que siempre he querido. No puedo, no valgo y no merezco. Esas son las tres creencias limitantes que están atrás de la baja autoestima. Así es, fíjate que tú me enseñaste eso, y esto lo comento en mis conferencias, donde siempre te menciono, mi querida Margarita, y es algo fundamental de cómo nos vamos formando. Y siempre pensamos eso, no, yo estoy gorda, no merezco que alguien me quiera. Así es. Yo estoy flaco, estoy con... Lo que sea, cualquier cosa. Lo que sea. Y entonces es fundamental reconstruir, digamos, rehacer nuestra verdadera autoestima. Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? A ver, eso no está tan fácil. Y fundamentalmente tenemos que ir a la causa que se originó, donde se originó todo. ¿Y si no sabes? No tienes que saberlo conscientemente. Pero ahorita me dices, ¿cómo le hacemos? Vamos a una pausa, volvemos, no se vayan, los dejamos picados, regresamos. Dice Juan Carlos Puerta que la autoestima se puede cambiar. Claro, por supuesto, de eso se trata. Es lo que está comentando Juan Carlos. Sí, sí, sí. Sí se puede cambiar. Imagínate que nos quedáramos con la autoestima golpeada y dañada y ya no hubiera manera de hacer algo diferente. No, 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 no. Qué fastidio. A ver, dime una cosa. ¿Cómo? Que la clave de la autoestima obviamente es ver ese autoconcepto que dijiste y es no puedo. La clave es sanar nuestras heridas emocionales de la infancia. Eso de no puedo no valgo en nombre. Exactamente, porque ahí es donde se establecieron. Si nosotros vamos a sanar, a reparentar a ese niño interno, a ese niño lastimado en nuestros primeros años y lo procuramos, lo escuchamos, lo respetamos, allí hay un cambio pero prácticamente mágico, de veras, para subir tu autoestima. Es lo que yo te preguntaba, ¿cómo sé en qué me dolió de chiquita? No importa que lo tengas ubicado, hay gente que trabaja con el niño interior y dice, yo tengo todo negro, yo no me acuerdo de nada de mi infancia hasta los 12, 13 años. Igual se puede trabajar. ¿Cómo? A ver, tienes, que eso siempre me encanta, yo he ido a tus diplomados, mi querida Margarita. Sí, y además ahora está padrísimo porque vamos a empezar en Puebla, vamos a empezar el diplomado Ser Mejor Ser en Puebla y vamos a dar una conferencia gratuita este viernes, este viernes 31 a las 6 de la tarde, pueden ir a la conferencia gratuita, ahí les vamos a platicar porque el taller lo vamos a dar, si pueden de una vez, resérvenlo, 1 y 2 de diciembre, 1 y 2 de septiembre, o sea, el día siguiente de la conferencia. O sea, la conferencia gratuita para que vean de qué se trata, gratuita, ¿a dónde llamo para...? Llamen por favor al 2-45-55-55 en Puebla. 2-45-55-55. O manden un correo a 1, número 1, 1, saludyarmonía, arroba gmail.com. Allí les van a dar toda la información y ahí pueden reservar su lugar para ir a la conferencia y luego el taller va a ser rescate del niño interior y constelaciones familiares con José Miguel Flores, que es mi colega con el que trabajo la parte de constelaciones. Los diplomados que yo he tomado contigo son maravillosos, esto de ser mejor ser, tome el rescate del niño interior, el de la adolescencia, constelaciones, ya no me acuerdo qué tanto más... Relaciones de pareja, cerrar ciclos, comunicación efectiva, inteligencia emocional. Y todo eso lo vamos a estar dando una vez al mes en Puebla. Entonces llamen y aparten su lugar 2-45-55-55 para que no se queden fuera de la conferencia gratuita. Lleva a tu hermana, a tu prima, a tu pareja, a todo mundo para platicar más de esto. Una Margarita Blanco, de verdad es una extraordinaria psicoterapeuta, amiga, conferencista y bueno, todo lo bueno. Muchísimas gracias, mi querida Ente. Te agradezco muchísimo, mi querida Margarita. Muchísimas gracias y un gusto y un placer estar aquí nuevamente contigo. El gusto es mío. Le mandamos un abrazo enorme a mi querida Deyanira Díaz Fernández, que dice que hoy son mi coach de vida, que dice que hay diocidencias porque nos está escuchando, en un proceso de quimio, radio y braquitea... Ay, gracias. Es que me decís gracias a mí, pero muy bonitas. Te lo agradezco y vas a ver que te va a ir a todo dar, mi querida Deyanira. Un beso enorme y miles de bendiciones. Gracias. Yo soy Etel Soriano y por favor, cuídese.